No sé si lo dejaste No se te escapó el azar Los besos de un verano Que se van En casa, en silencio En las palabras que adoran Los leyes del momento Que ya ni se van Una radio En la lucha Que te pone a viajar Polvo estela Escúchame cuando nadie está Porque siempre serás Polvo estela Una radio En la lucha Que te pone a viajar Polvo estela Escúchame cuando nadie está Porque siempre será Estén como nadie está Sonido Esa es una radio ¿Sí? No hay Selencio No hay Selencio No hay Selencio No hay Selencio Que sí No hay Selencio No hay Selencio No hay Selencio No te desestes ya, vas a saltar a luchar. Una radio en la lucha, que te pone a viajar, porque es el agua sin placer, cuando en la vista, porque siempre sigas, porque es el agua. Una radio en la lucha, que te pone a viajar, porque es el agua sin placer, cuando en la vista, porque siempre sigas, porque es el agua. Una radio en la ducha Que te ponga a viajar Por tu estelar Escúchate cuando nadie está Porque siempre será Por tu estelar Una radio en la ducha Que te ponga a viajar Por tu estelar Escúchate cuando nadie está Porque siempre será Muchas gracias Muchas gracias